Segundo ejercicio. La suma de neutrones de dos isóbaros es 360 y sus números atómicos son 60 y 80. Calcule el número de masa de uno de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos un dato que tenemos que ver que se trata de dos isóbaros. ¿Qué características tienen los isóbaros? Es que son dos elementos diferentes que tienen igual número de masa. Entonces, vamos a dibujar esos elementos diferentes. X me dice que es isóbaro con Y. Muy bien. Ahora, como es isóbaro, tendrán el mismo número de masa, pero diferente número atómico. Y diferente número de neutrones. Vamos con los datos. La suma de neutrones de dos isóbaros. Suma de neutrones. Entonces, vamos a trabajar aquí. Me dicen que la suma de neutrones, N1 más N2, es 360. Y sus números atómicos son 60 y 80. Bueno, ya nos dan sus números atómicos. Entonces, ponemos acá 60 y 80. Calcule el número de masa de uno de ellos. Bueno, si calculo el número de masa de este núcleo, será el mismo que este de acá, ¿no? Porque son isóbaros. Muy bien. Entonces, vamos a emplear nuevamente la formulita, ¿no? A es igual a Z más N. Vamos a aplicar para cada isóbaro. Entonces, para este isóbaro podemos calcularlo. A es igual a Z más N. 60 más N1. Voy a poner acá 60 más N1. Vamos con el otro isóbaro. Entonces, A también es igual a Z2 más N2. O 80 más N2. Bien. El objetivo es calcular justamente A, que viene a ser el número de masa. Pero tenemos dos ecuaciones. Vamos a sumarlas de tal manera de encontrar una ecuación para poder emplear esta. Entonces, sumamos ambas ecuaciones. Vamos a sumar esta ecuación. Voy a poner acá ecuación 1, ecuación 2. Sumemos 1 más 2. 1 más ecuación 2. Vamos a sumar. A es igual a 60 más N1. Y más abajo, A es igual a 80 más N2. Sumemos. A más A, dos veces A. 60 más 80, 140. Y N1 más N2. Pero N1 más N2 es justamente este valor o este dato que nos dieron en el problema. Por lo tanto, N1 más N1 más N2 es 360. Voy a ponerlo acá con rojo para que se identifique. Muy bien. Muy bien. Entonces, sumemos, ¿no? 2A es igual a 140 más 360, 500. Por lo tanto, el valor que nos pide, el valor A, que es el número de masa, es 500 entre 2, 250. Y esa sería nuestra respuesta.